La Candelaria y la Canaria La Candelaria La Candelaria La Candelaria La Candelaria Me llena de satisfacción que a veces hasta me siento santito Se los va a hacer, se los va a hacer Y cuéntanos, otra preguntita ¿Por qué nace Ese deseo de fundar Unos vasallos aquí en Caracas? Bueno, precisamente, ya Mérida tiene uno en la parroquia y hay otra población en Mérida Porque uno aquí, como decíse, más años en la Candelaria, sector urbano, o sea, de la capital Sería interesante y de hecho en la parroquia Candelaria cada año allí nos presentamos a la feligracía Y nos ha ido muy bien y tenemos ya 12 años con ella Oye, muy bien, excelente Cuéntanos ahora un poco de la lanza ¿De qué trata? ¿De dónde origina? Precisamente origina ya la población de Zumba, San Santiago de la Punta Y todo obedece a faenas de campo Es una coreografía muy hermosa Hoy es la tumba de la misma monte que vamos a sembrar La quema de ese monte, que quema en Candela Y sigue con la siembra y la celebración de la cosecha Es muy hermosa la manifestación Bueno, muchas gracias por echarnos ese cuento, gente Muchas gracias a ustedes por permitirme echar este cuento